El silencio No recuerdo un domingo de flores amos en el sofá Nunca fui yo para que no se le diga mi mano Porque nunca nos hicimos para ver Si yo tuviera la llave en tus dos en la voz Si yo tuviera en cuenta que no recuerdo jamás Solo encuentro respuesta y oscuro la cura Al final de la historia habrá guerras y almaduras Y almaduras Solo encuentro respuesta y oscuro la cura Sabes que en el que lleno un tiempo Dejando a la forma de hablar Si te juro estás conmigo Si te nunca vas a sentar ¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Esto no es un simular, pero esta herida nos puede matar Yo que nunca fui yo para que no se le diga mi mano Porque nunca nos hicimos a matar Si yo tuviera la llave en tus ojos de la voz Si yo tuviera que entrar cada recuerdo que habrá de todo Yo encuentro respuestas y descubro la cura Al final de la historia habrá guerras y almaduras Si te hubiera que entrar cada recuerdo Si no hubiera que entrar cada recuerdo Si te hubiera que entrar cada recuerdo Si me dejes de ahí contigo te dan Si yo siento en las dudas Si yo tenía una combinación Habría que entrar cada recuerdo Pero si yo tuviera que entrar cada recuerdo Y los hombres de tus ojos al cantar Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados Si yo pudiera cruzar el galáver con el dedo cada rato No encuentro respuestas y descubro la cura Al final de la historia amada es la ciencia de maturas Y ahora maturas ¡Gracias por ver el video!